¡Suscríbete! Estoy tan emocionada con nuestra boda ¡Suscríbete! El corazón me late muy fuerte ¿No te parece bellísimo este cenote? A mí me gustan los dos Pues yo solo veo uno ¡Qué profundo se ve! Sí, ¡qué profundo se ve! Yo quisiera unirme en esas profundidades para conocerlos por completo Tampoco es por eso algo maravilloso En el fondo solo vas a encontrar tierrita, lodo y algunos huesos ¿Tierrita y lodo? ¿Que no te has bañado? En el cenote no Pero eso no importa Todo es hermoso, todo es precioso Todo es maravilloso para ti ¡Espera, Raúl! ¡Espera! ¿A poco no te parece romántico casarnos aquí junto a estas ruinas? Está bien, están viejas, pero no es para tanto Pues a mí me sorprende que sigan en pie después de tantos años No, no exageres, yo las veo todavía muy enteras Están muy bien preservadas, pero no les haría mal una pintadita Bueno, eso sí, pero a mis tías no les gusta maquillarte Es lo que me gusta de ti ¿Mis tías? No, que tenemos una estupenda comunicación Sí Hija, ya llegó el sacerdote, ya va a empezar la boda ¿Ese es el sacerdote? Sí, recuerda que aceptaste casarte conmigo siguiendo las costumbres de los mayas prehispánicos Amados hermanos, pochiquitos y vos Pichitas Que las bendiciones del gran Kukulcán Caigan sobre nosotros Y que las bendiciones de Chak, Dios de la chupia Mejor no caigan sobre nosotros Porque aquí no hay techo y nos vamos a mojar todos Chak, Dios de la chupia, no lo conocía Pues yo el único que conozco es a Chakmol ¿Chakmol? ¿Y ese Dios de qué es? Creo que de los centros comerciales ¡Ah! Bueno, continuemos Mare, el otro día me hizo mi abuela unos churros con chocolate Por eso hoy vengo a cazar a Paulina y al colate ¡Bomba! Mare, y espero que juntos vivan la vida color pedrosa A ver, pochito, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa? ¡Bomba! Eh, sí, acepto a esta tía como mi esposa Mare, y después de esta bota voy a necesitar reposo A ver, pochita, ¿tú la aceptas como esposo? ¡Bomba! Sí, sí la acepto, México Espero que no tenga ninguna bronca Y que la aguantes eternamente con su vocecita tan ronca ¡Bomba! ¡Bomba! Tú, colate, tendrás que darle sustento y morata Ese es el precio por estar con la chica dorata ¡Bomba! No puedo dejar de ver la nariz de este cuate Parece que en lugar de nariz le colgaron un gaznate ¡Bomba! Lo bueno es que después de esta bota vamos a comer ceviche Y para amenizar nuestra fiesta nos va a cantar timbiriche ¡No, güey! Ya no va a cantar timbiriche Me dejaron plantada por su maldito reencuentro Entonces, ¿quién va a cantar en la boda, Pau? ¡Juan Gabriel! ¡No! ¡A, B, María! ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú! ¡Aaah! ¡Mare! ¡Pobre Juan Gabriel! ¡Por andar moviendo el pote! ¡Ya se nos cayó al cenote! ¡Bomba! ¡Arriba Juárez! ¡Ah! Y ahora yo les pregunto ¿Hay alguien de aquí que conozca de algún impedimento para que esta unión se lleve a cabo? ¡Yo! ¡Yo! Talía ¿Qué haces aquí? Yo no te invité a mi boda, güey No necesito invitación Para que lo sepas, mi Tommy acaba de comprar todas estas ruinas incluyendo a las dos tías de Colate No lo puedo creer Tenías que venirme a echar a perder el día de mi boda Y tú me echaste a perder la última presentación de mi disco colándote en la conferencia de prensa ¿No que no? Sí, y ahora tú te colate a mi boda con Colaste Digo, que te colaste a mi boda con este güey ¡Bomba! ¡Mare! O se calman o las aviento a los cocodrilos ¡Estamos chupando tranquilos! ¡Bomba! ¡Bomba! Que se calmen y se comporten ellos Porque si no, voy a tener que correr a todos porque están en mi propiedad ¡Cachito! Con ese carácter te vas a quedar bien sola Si el pal no te aguanta ni el güey de Tommy Motola ¡Bomba! Ay, ¿sabes qué talía? Estás haciendo el oso ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Ye, 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 ye ¿A quién le importa? ¡Ya llegué a su casa con el ese Tommy Motola! ¡No! ¡Qué lástima! A mí sí me gustaba la rola ¡Bomba! Ay, la neta, qué bueno que se la llevaron de volada Sí, porque si no está a ceremonia se la lleva la chichita ¡Bomba! Oh, déjenme decir nada Bueno, Paulina ya aceptaste como esposa colate y tú ya te la puedes llevar directito hasta el metate ¡Bomba! Gracias Gracias, tío, gracias A ver, acérquense los novios y ahora sí, de acuerdo a la tradición maya ya puedes tirar a la novia ¿Qué va a decir? Besar a la novia No, no, no Tirar a la novia Nosotros los machas después del matrimonio tiramos a la novia virgen al cenote ¡Agárrenla, muchachos! Oigan, ¿qué le pasa? ¡Suéltame!